Feliz, ya hoy a la mañana y ayer fue muy emocionante entender el trabajo que habíamos hecho, de cuando siempre hablamos de las formas, las maneras. Estamos muy tranquilos del trabajo que hicimos, del grupo que tenemos, que realmente lo disfrutamos un montón, agradecidas de la gente que se acercó a saludar, que nos da fuerza y realmente feliz agradecer a cada persona. Creo que hay mucho por aprender, mucho por hacer, pero hay mucha voluntad y mucha fuerza y también entender que estamos haciendo historia porque cambiemos a Ferra en Villa Constitución, así que estamos más que contentos, felices, felices, felices. ¿Cómo es representar por lo menos un frente que realmente está pisando fuerte a nivel nacional y bueno, de a poco se va instalando aquí en la ciudad de Villa Constitución? Con mucha responsabilidad, como lo hicimos siempre y realmente estamos contentos por eso. O sea, creo que hay que ir paso a paso en este sentido, agradecer, fue muy importante para nosotros comenzar aquel trabajo en el 2015, más allá de un montón de cuestiones y lo lindo de esto también es que la gente tiene mucha esperanza y eso es lo importante para poder seguir adelante. Así que muy agradecidos, primero del equipo, como digo, de todos los chicos que estuvieron, de toda la lista que nunca aflojó y que cada uno desde su lugar aportó y de cada una de las personas que aportaron con su voto de su casa, mandándonos saludos. Hoy tuvimos casi 120 fiscales en todas las escuelas trabajando, fue un grupo muy grande y para nosotros es una gran alegría poder tener esto, porque realmente somos un espacio político nuevo en Villa Constitución y lo vamos a seguir forjando así, con mucha alegría. Esperemos asumir, creo que ahora quiero disfrutar este momento, hay que ser agradecido de cada momento, primero que la gente nos acompañó, va a haber tiempo para hablar, falta, o sea, ya se vino trabajando mucho, la gente ya escuchó cada una de las cosas de la propuesta, de lo que opinábamos. Entonces, es momento de agradecer y de disfrutar, después hablaremos de todo eso. ¿Cuál es el mensaje para los villenses, bueno, para los que te votaron y para los que no? Para todos, como lo dije en un primer momento, aquellos que nos acompañaron, que nos dan su confianza, que nos acompañaron en aquel momento, y los que se sumaron ahora, que son un montón, y a los que no también, porque uno representa a todos. Y también se entiende que la democracia tiene que ver con esto, no solo llevar la bandera o la idea, sino también respetar al otro. Y creo que en eso tenemos que profundizar mucho cada una de nuestras actitudes. Y realmente decir que estamos felices, que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, y bueno, muy contentos por todo, y vamos, que Villa tiene mucho por hacer, y que nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.